Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Es todo el volumen, ya subí todo el volumen. Imágenes, eso pues hace que el alumno no tenga que aprender de una lista y memorizar, sino que lo relaciona con imágenes animadas. También este facilita el autoaprendizaje del alumno. Esa es otra cosa que me parece interesante, porque el profesor no tiene que estar allí con el alumno estimulándolo, diciendo lo que lo está haciendo bien, sino que ese recurso, como agobar esa herramienta de animación, por sí solo ya trae ese tipo de estimulación. Su aplicación, por ejemplo, puede ser en la biología, medicina, ciencias naturales, en fin, donde haya mucha información que el alumno tenga que aprender y que no solamente lo puede hacer en una sola dirección, sino que, digamos que se pueda valer de video, música, sonido, animaciones, para aprender. Por ejemplo, las proyecciones de películas también me parecieron bien interesantes. Encontré una utilidad que está ahora muy en boga, que es para aprender idiomas extranjeros. Le colocan películas o cortometrajes a los estudiantes y entonces ellos pueden allí hacer comprensión oral, escribirlo. Con respecto a simuladores, ¿me escuchan? Con respecto a simuladores, por ejemplo, que es el recurso que encontré en el chifo de Elfo, con este tipo de recurso podemos representar fenómenos naturales o procesos, este tipo de situaciones, simular hechos, y eso creo que todos estamos de acuerdo. Me parece interesante, por ejemplo, Geobra, que permite manipular variables, observar los resultados y qué consecuencias trae para el alumno cuando, digamos que cambia datos en esas variables. Eso me parece bien interesante para estudiar. ¿Por qué se usa o por qué encuentro un buen uso de este tipo de recursos? Porque muchas veces hay factores como el manejo de tecnología de alto costo o procesos complejos muy difíciles de aprender en una situación real. Por ejemplo, recuerdo cuando era instructora de fisco, los jóvenes que participaban en él, cuando iban a estudiar a su casa, no podían llevarse los routers de fisco, eran sumamente costosos y tenerlos y no los podían comprar, por supuesto, pero se llevaban los simuladores. Entonces, eso, por ejemplo, es una situación donde la tecnología es muy costosa para poder aprender remotamente. Entonces, eso sería una aplicabilidad a conexiones WAN, por ejemplo. Pruebas de automóviles, como se ve en una de las herramientas de simuladores, laboratorios biológicos. También diseño y remodelación de mobiliario. Muchas veces nos muestran apartamentos o casas que queremos ver y no vamos a una casa modelo. Simplemente nos enseñan simuladores y podemos ver el espacio que tiene el apartamento. Entonces, la parte de diseño la encuentro bastante utilidad. Finalmente, los mundos virtuales, que ya lo vimos en las plazas pasadas con Pedro y estuvimos en Second Life. Y creo que todas las herramientas que yo pude ver allí en común, lo que hacen es estimular el componente social del aprendizaje. Es decir, anima a la alumna a colaborar y a compartir entre sí. Como encontrándose en esos mundos y asistiendo a clases en un modo virtual. Diferencias entre este mundo virtual y, por ejemplo, el chat, que también es allí donde nosotros nos encontramos a veces haciendo chat. Bueno, es que en un chat es una caja, es como una caja donde solamente vemos nombre. Y de allí no tenemos más impresión visual. En cambio, en mundos virtuales tenemos esta posibilidad. Tenemos un alto impacto visual. Y creo que eso es lo que más llama la atención. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, las herramientas para adolescentes y niños. O sea, que no es solamente para adultos. Es para todas las edades. Y eso es bien importante y me llamó bastante la atención.